Buenas, primero debo dar las gracias a los organizadores, en particular a Ecoprión, por invitarme a participar en la celebración del Día Mundial del Agua, enfocado hacia su importancia para los humedales. Me referiré en este conversatorio al agua y la dinámica en humedales costeros. Los humedales para la Convención Ranzar abarcan todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas. Los humedales se dan donde la capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella, o donde la tierra está cubierta por agua poco profunda. Debemos tomar en cuenta que un humedal marino costero es una zona de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres, donde el agua continental se une con el agua de mar en estuarios. Estos sistemas son más productivos que los sistemas marinos o las aguas continentales, debido a que los nutrientes transportados por los ríos se depositan en las desembocaduras o deltas y la fotosíntesis casi siempre es mayor que la respiración. Los humedales, partamos de lo siguiente y es lo que vamos a considerar. Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y de la biota asociada a él. En la hidrodinámica de los humedales marino costero, nos preguntamos, ¿qué define el potencial hídrico de un humedal? Los recursos hídricos, en el sentido más amplio, incluyen el agua en todas las etapas del ciclo hidrológico, conjuntamente con toda la biodiversidad que ésta soporta o que le está asociada, tal como los peces, los anfibios, la flora, los microorganismos. La interdependencia de estos elementos, así como el ciclo hidrológico, tal como la evaporación, la transpiración, la humedad del suelo, el agua superficial y freática, el agua costera y marítima, dentro de una perspectiva integral sustentada por las unidades hidrológicas básicas, las cuencas y los acuíferos. Todo esto define el potencial hídrico de una región. La dinámica ambiental de los humedales marino costero está determinada por los ciclos naturales estacionales de sequía y lluvia y además por su localización y orientación en la zona costera. Se hallan también bajo la influencia de los vientos alicios del noreste. Están separados del mar por una barra litoral y se comunican con éste a través de una apertura denominada boca. Cuando la estación seca, durante la estación seca, los aportes pluviales y fluviales disminuyen, aumentando su salinidad. Y durante la estación lluviosa, las precipitaciones y los ríos incrementan los aportes fluviales, disminuyendo la salinidad del cuerpo lagunar e incrementando el volumen de agua que drena hacia el mar, aportando sedimentos y nutrientes. Para ilustrar, me voy a referir al humedal marino costero Laguna de Tacarigua, que actualmente presenta una intensa y creciente actividad entrópica, la cual genera presiones que afectan la ecología del humedal, tales como la alteración de las cuencas fluviales, que drenan hacia el mar mediante el desvío de ríos, construcciones de represas. Se destaca que el manejo inadecuado de la cuenca hidrográfica que mantiene el cuerpo de agua lagunar influye en forma drástica en los volúmenes de agua dulce que recibe la misma. Y debido al desvío y bloqueo de numerosas quebradas que drenaban desde la serranía hacia la laguna por la construcción de la carretera nacional oriente, esto trajo como consecuencia una falta de aportes de agua dulce desde los ríos caños y quebradas hacia la laguna, principalmente el río Cúpida, lo cual explica la poca profundidad del lado oeste de la laguna, con un efecto marcado en la salinidad, la cual disminuye de este a oeste, ocasionando entonces que áreas receptoras de esta agua sufran procesos progresivos de salinización, sobre todo que se hace muy marcado en el periodo de sequía, cuando se interrumpe el canal de comunicación con el mar. Además, con la construcción del canal artificial, en el lado oeste, con la construcción del canal artificial Madre Cazaña, el principal aporte de agua llega desde el río Guapo hacia este lado. Durante el periodo, durante el periodo de lluvia, en los alrededores de los sectores, del sector Madre Cazaña, se mantiene una zona sujeta a inundaciones y de igual manera, debido a la intervención de la cuenca del río Cúpida, cuando existe una crecida considerable, la población de Palo Blanco y sus alrededores también se ven seriamente afectada. El aspecto a considerarlo constituye la sedimentación. Y es que el canal Madre Cazaña ha contribuido al proceso de acumulación de sedimentos arrastrados por el río Guapo, de tal manera que la sedimentación se ha convertido en un problema clave, ocasionado en parte por el represamiento del río Guapo, que conlleva a la existencia de un déficit de agua dulce hacia la laguna, afectando así la salinidad y ha disminuido la capacidad del sistema de exportar sedimentos y materia orgánica fuera del mismo a través de la boca, lo que agrava aún más la influencia que ejerce el proceso de sedimentación. Otro problema clave lo constituye el vertido de fuentes domésticos y agrícolas. El canal Madre Cazaña transporta las aguas que derivan de las actividades domésticas, agrícolas y turísticas de los asentamientos urbanos adyacentes a la laguna. Y se destaca la inexistencia de redes cloacales en el pueblo de Tacarigo de la Laguna y en las zonas aledañas al humedal, así como la falta de plantas de tratamiento de aguas hervidas, que conllevan al deterioro y rápida contaminación físico, química y biológica del agua del sistema lagunar. Por otra parte, tomando en cuenta que la calidad del agua en los ambientes acuáticos es un factor fundamental para mantener la biodiversidad y la calidad ambiental de los mismos. Esto constituye una problemática importante a considerar, todo lo que hemos venido tratando, pues. Todo lo anterior afecta no solo la morfología costera, sino que genera cambios drásticos en la calidad físico-química microbiológica del agua superficial, incidiendo en la dinámica hidrobiológica del sistema lagunar, lo cual constituye una seria amenaza para el mantenimiento de la productividad del ecosistema. Los humedales llevan mucho tiempo prestando servicios ecosistémicos a la humanidad, pero realmente el reconocimiento de la magnitud de estos beneficios y el costo de su pérdida o degradación es relativamente reciente. Nos estamos dando cuenta de todo lo que nos afecta. Cada vez se considera más esencial tener en cuenta estos servicios que prestan los humedales, entre los que se encuentran, por nombrar algunos, la captura y almacenamiento de carbono, especialmente en los ecosistemas marinos. La garantía de un suministro seguro y fiable de agua potable y de riego constituye un servicio muy importante con repercusiones sobre la salud y el bienestar de la población. Los bienes y servicios relacionados con la seguridad alimentaria. La gestión para hacer frente a los desastres relacionados con el agua, como las sequías e inundaciones. Sacando la importancia del recurso hídrico, la escasez, el manejo, el uso y manejo adecuado de los recursos hídricos se constituye en uno de los factores de mayor limitación para el desarrollo sostenible a nivel mundial. La salud y el bienestar del ser humano, la seguridad alimentaria, el desarrollo industrial y la calidad de los ecosistemas que dependen de manera directa de un adecuado manejo y gestión del recurso hídrico se encuentran en riesgo. El crecimiento poblacional, la variabilidad climática, las prácticas inadecuadas y el desarrollo e investigación científica han puesto en evidencia que el manejo sostenible de los recursos hídricos es uno de los principales asuntos a enfrentar de inmediato para encauzar el planeta en la vía del desarrollo sostenible, teniendo como primer eslabón la lucha contra la pobreza en equilibrio con el medio ambiente. Y para finalizar, gracias y atenta a los comentarios y preguntas.